La Mágica Luz de la Luna Nos acompañó en la caminata Nocturna de playa a la orilla del mar Desde playa azul hasta boca de pichín Nos fuimos besando, jugando al amor Tus manos, mis manos, tu boca, mi boca Y de aquellas palabras yo guardo tu voz La luna brillaba, las olas llegaban Besaban la playa y regresaban al mar La luna brillaba, las olas llegaban Besaban la playa y se regresaban al mar La Mágica Luz de la Luna Nos acompañó en la caminata Nocturna de playa a la orilla del mar Desde playa azul hasta boca de pichín Nos fuimos besando, jugando al amor Tus manos, mis manos, tu boca, mi boca Y de aquellas palabras yo guardo tu voz La luna brillaba, las olas llegaban Besaban la playa y regresaban al mar La luna brillaba, las olas llegaban Besaban la playa y se regresaban al mar La luna brillaba, las olas llegaban al mar La luna brillaba, las olas llegaban al mar